Niña de arena Te canta el agua por las acequias cuando amanece Eres la causa por la que el hombre en ti se queda Y le floreces toda entonadas cuando te lleva Y le floreces toda entonadas cuando te lleva Te dejo al irme, niña Mendoza, esta nostalgia Y al despedirme quisiera siempre volver a casa Niña de arena Niña de arena De cielo claro con hojas de oro Se desparraba por tus veredas el sol de otoño Se desparraba por tus veredas el sol de otoño Brújula herida que marca siempre rumbo al regreso Niña de nieve entibias mi alma con tu recuerdo Niña de nieve entibias mi alma con tu recuerdo Te dejo al irme, niña Mendoza, esta nostalgia Y al despedirme quisiera siempre volver a casa Y al despedirme quisiera siempre volver a casa A los oyentes que siempre vivan aquí en Mendoza Y cuando viajen por otros lares que siempre vuelvan Y a todos cuenten como es hermosa nuestra Mendoza Te dejo al irme, niña Mendoza, esta nostalgia Y al despedirme quisiera siempre volver a casa Y al despedirme quisiera siempre volver a casa Volver a casa Donde viene una mente en mi casa Y al despedirme, niña Mendoza, esta nostalgia Y al despedirme, niña Mendoza, esta nostalgia Y al despedirme, niña Mendoza, esta nostalgia